El 30% de los matrimonios actuales vienen ya de segundas nupcias. Nos enfrentamos a problemas de celos con los hermanastros, problemas con lo que es la madrastra, el padrastro, la nueva pareja con los hijos, la relación de pareja también. Cuando una pareja tiene hijos de una relación anterior y decide formar una nueva familia, suelen surgir conflictos. Hoy les contamos cómo resolverlos gracias al CAF, al Centro de Apoyo a las Familias. Desde hoy hasta diciembre van a desarrollar un programa pionero, lleva por título Tuyos, Míos, Nuestros, el retrato de una familia reconstituida. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Con este programa se quiere prestar apoyo y orientación a este nuevo modelo de familia que va al alza. Enseguida les vamos a ofrecer los detalles, pero antes les contamos que el gobierno admite que les era muy difícil sacar adelante en sus presupuestos todo lo que ambicionaba en cuanto a proyectos de envergadura, al menos en el corto plazo. Está siendo tremendamente duro para poder afrontar algún proyecto con la suficiente potencia o la suficiente fuerza que merecería. Hay gran parte del presupuesto que está ya comprometido y la salud financiera de la que usted me hablaba seguramente no sea la mejor. Según ha explicado, los compromisos heredados del Ejecutivo de Ceniceros pesan mucho y no están dispuestos ni a subir impuestos ni a incrementar la deuda. Esperarán, por tanto, a las cuentas de 2021. Más asuntos de este martes. El Ayuntamiento de Logroño ha prorrogado ocho años el contrato de limpieza y recogida de residuos y ha renovado prácticamente todos los equipos y contenedores. 2.000 contenedores, los que se han renovado, y los vehículos es toda la flota, 46 vehículos. Hoy en la Plaza Consistorial se han presentado esos nuevos vehículos, son menos contaminantes y también menos ruidosos. El contrato con la UTE Logroño Limpio es uno de los más importantes de la ciudad, supone 15 millones de euros al año. El sector productor de vino de Rioja, se lo contaremos también, ha pedido paralizar la plantación de 1.770 nuevas hectáreas por la caída de las ventas. Entienden que los aranceles, el Brexit o la ralentización de la economía no justifican el acuerdo alcanzado en 2018 para hacer frente a un escenario de liberación de plantaciones. En deportes, la Unión Deportiva Logroñes buscará este sábado en casa su séptima victoria de la temporada. Con las cámaras de TVR en directo desde las gaunas, los blanquirrojos se medirán al Real Unión. El objetivo es ganar y entrar en la historia, porque nunca los riojanos han conseguido enlazar una racha ganadora como esta. Seguir en esta línea, estar tranquilos, sabemos que seis victorias consecutivas, pero que hoy la vamos a disfrutar, mañana, pero que ya, lo que decimos siempre, el martes viene un rival nuevo y nos plantea ya otro reto. Hay muchísimas parejas que se separan y vuelven a formar otra nueva familia. Al final hay muchísimos modelos de familias, entre ellos está la familia reconstituida. De hecho, un 30% de los matrimonios viene ya de segundas nupcias. Ante este aumento, en el CAF, el Centro de Apoyo a las Familias, han puesto en marcha un programa denominado Tuyos Míos Nuestros, el retrato de una familia reconstituida. Comienza hoy e incluye ocho sesiones todos los martes hasta diciembre para prestar apoyo y orientación a las familias con un lenguaje cercano. Aquí, en sus instalaciones, en Muro de la Mata número 8, podrán resolver dudas y problemas que puedan surgir. Vamos a tratar de trabajar sobre todo ámbitos como la comunicación, las características que son propias de una familia reconstituida, ayudarles a dotarlos de estrategias y fortalezas para cumplir de la mejor manera este nuevo modelo de familia y lo haremos durante ocho sesiones. El rechazo de los hijos a la nueva pareja, los celos y la competitividad entre los hermanastros o la gestión del dinero son algunas de las dificultades más habituales. En el CAF, las familias reconstituidas disponen de un punto de encuentro para compartir experiencias y también para buscar soluciones. El concepto de familia ha evolucionado a pasos agigantados. Hoy nos fijamos en aquellas que tienen hijos de una relación anterior, las llamadas familias reconstituidas. Es un modelo al alza, de hecho un 30% de los matrimonios viene de segundas nupcias, algo que plantea dificultades. Nos enfrentamos a problemas de celos con los hermanastros, problemas con lo que es la madrastra, el padrastro, la nueva pareja, con los hijos, la relación de pareja también. La comunicación nos cuentan en el CAF es fundamental, por ello han puesto en marcha el programa Tuyos, Míos, Nuestros. El primer consejo que ofrecen es que nadie sustituya a nadie y que los nuevos miembros de la familia se complementan. A veces las madrastras adquieren un rol de madre, de dar cuidado, de dar cariño, de comprensión. Y ese rol no tiene que sustituir a la madre biológica. Y los padres también lo que ocurre es que a veces tienden a ser más autoritarios y quieren dejar en un segundo plano al padre biológico. Antes de decidir convivir, según los expertos, es importante tener la seguridad de que la relación tiene futuro y si es posible mudarse a una nueva casa. Es recomendable que compren una casa nueva, que ninguno viva en una familia donde ya han convivido con una expareja. Conforme al dinero también se atribuye que haya un pozo común, que la familia destine un poco de dinero para que sean los gastos comunes y se pueda repartir. Y sobre todo mucha anticipación. Son pautas a tener en cuenta y que cada martes aquí en sus instalaciones en Muro de la Mata 8 ofrecen a las familias para así conseguir su bienestar emocional. Vamos con más asuntos de este martes. El gobierno de La Rioja sigue trabajando a contrarreloj para la elaboración de sus primeros presupuestos y para poder presentarlos, como ya anunciará a principios de año. Serán unas cuentas que se queden a priori lejos de lo que el Ejecutivo de Andréu aspiraba a alcanzar. Es al menos lo que se ha desprendido de las palabras del propio consejero portavoz hoy en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno. Bueno, vamos a terminar de trabajar la elaboración de los presupuestos, pero que va a ser muy difícil poder abordar todos, por lo menos en este primer año, en el año 2020, con este primer presupuesto, yo creo que sí. Su tono tenía incluso ese matiz que suena a resignación. Está siendo tremendamente duro para poder afrontar algún proyecto con la suficiente potencia o la suficiente fuerza que merecería. Hay gran parte del presupuesto que está ya comprometido y la salud financiera de la que usted me hablaba, pues seguramente no sea la mejor. Para que los presupuestos de La Rioja para 2020 estén en plazo y forma, el Gobierno espera que sea así a principios de año, sin endeudarse más y sin subir los impuestos, parece que el Ejecutivo de Andréu ha decidido ya optar por asumir sacrificios. Si hay presupuestos comprometidos no se pueden dedicar a otra cosa y, desde luego, la solución no es incrementar el déficit ni subir impuestos. El consejero portavoz ha hecho estas declaraciones tras la celebración de un Consejo de Gobierno que ha aprobado remitir la cuenta general de La Rioja correspondiente a 2018, el último año con las cifras oficialmente cerradas y en el que la comunidad dijo adiós al ejercicio cumpliendo con el objetivo de déficit, quedó por debajo del 0,4%, marcado como máximo. Fomento ha formalizado el contrato con la Ronda Sur, cuyo presupuesto asciende, recordemos, a 111,8 millones de euros. Es solo un trámite, pero con él se pone el reloj final en marcha para el inicio de las obras. A partir de ahora hay un mes para levantar el acta de comprobación de replanteo y, por tanto, comenzar la intervención. La actuación, recordemos, consiste en la utilización de la autopista AP68 entre Arrubal y Navarrete como circunvalación de Logroño una vez libre de peaje como alternativa a la 232 y a la LO-20. Implicará una amplia remodelación de la vía en cuanto a la implantación de nuevos enlaces y también la remodelación de los existentes. Se buscará así mejorar su conexión con las redes del Estado y también con la autonómica y constituirse en la futura variante sur de la ciudad. Cocaína, opiáceos, anfetaminas, todas las drogas que es capaz de detectar el drogotés las había consumido un conductor de 33 años que fue cazado por los agentes de la Guardia Civil en la Nacional 232 a la altura de Fuenmayor. El joven de nacionalidad española y vecino de la localidad turolense de Alcañiz conducía bajo los efectos de todas estas drogas. Un conductor reincidente en este tipo de delitos y que ha sido sancionado con una multa de 1.000 euros, la pérdida de 6 puntos y la imputación por un delito contra la seguridad vial que se puede convertir en una pena de 3 a 6 meses de cárcel. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Con la vendimia ya finalizada y más de 384 millones de kilos en bodega, ahora el foco se ha puesto en las ventas. La caída en la comercialización del vino de Rioja ha llevado al sector productor a pedir la paralización de la plantación de 1.770 nuevas hectáreas. Se quiere revisar el pacto firmado en 2018 para evitar la liberalización de las plantaciones y que incluía dar luz verde a nuevas hectáreas de viñedo a partir de 2020. Sin embargo, el Brexit, los aranceles o la ralentización de la economía son algunos de los argumentos escribidos por los agricultores para al menos paralizar por un año el compromiso firmado. Nos quedamos ahora en Logroño. El Ayuntamiento ha prorrogado ocho años el contrato de limpieza y recogida de residuos. Es uno de los más cuantiosos con un importe de 15 millones de euros anuales. Permitirá renovar 46 vehículos y 2.200 contenedores verdes, azules y también amarillos. Es la nueva flota de vehículos de limpieza de Logroño. Hoy en la plaza del Ayuntamiento se han presentado los equipos y los contenedores. Se renovarán prácticamente todos, 46 camiones, barredoras y furgonetas y 2.200 contenedores, la mitad verdes y la otra mitad azules y amarillos. Estos nuevos cumplen la ordenanza municipal de accesibilidad y es la única diferencia que tiene la capacidad similar, los colores son similares y la funcionalidad es exactamente la misma. En tema de emisiones contaminantes hemos pasado de una norma Euro 5 a una norma Euro 6 entonces se reducen tanto la sonoridad como las emisiones contaminantes. Básicamente esa es la gran diferencia. Esta renovación se incluye en el contrato de limpieza y recogida de residuos suscrito con la UTE Logroño Limpio. El consistorio lo ha prorrogado ocho años. Supone un coste anual de cerca de los 15 millones de euros. Es uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento y viene de una prórroga que se ha hecho del contrato para ocho años. Los equipos viejos se han vendido a la propia concesionaria lo que repercutirá en la reducción del Canon para el año que viene y en la adquisición de otros nuevos más sostenibles. Nuevo Renault Clio. Diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. La Unión Deportiva Logroñes tiene este sábado la oportunidad de escribir un capítulo más en el libro de su vida. Si los riojanos ganan en casa, el Real Unión encadenarán la mejor racha de su corta historia. Siete triunfos consecutivos, algo que nunca han logrado. El mejor registro data de la temporada 2016-2017 cuando los blanquirrojos con Sergio Rodríguez ya en el banquillo sumaron seis victorias seguidas. A las siete de la tarde estarán en las gaunas y en directo ante las cámaras de TVR para llevarles a todos ustedes este importante encuentro. Un partido ante un Real Unión que hace tres semanas goleó a la Morevieta pero que este pasado domingo perdió en casa por la mínima ante el Bilbao Aleti. El equipo blanquirrojo se encuentra en su mejor momento y los números desde hace mes y medio así lo ratifican. 3-2 ante la Cultural, 0-2 en Salamanca, 4-0 frente al Tudelano, 0-1 en Tajonar, 4-0 a Larenas y 0-1 en Amor Evieta. Conclusión, 18 puntos y seis victorias consecutivas. Seguir en esta línea, estar tranquilos, sabemos que seis victorias consecutivas pero que hoy la vamos a disfrutar, mañana, pero que ya lo que decimos siempre, el martes viene un rival nuevo y nos plantea ya otro reto. Y el martes ya ha llegado y por tanto es hora de preparar el duelo ante el Real Unión. Un equipo que llegará a las gaunas con un punto de ventaja sobre el descenso pero que siempre es peligroso. Los de Irún son capaces de lo mejor y de lo peor. Empezaron el año bastante mal y no fue hasta hace tres semanas goleando en Amor Evieta cuando sumaron su primer triunfo del curso. A partir de ahí, victoria en casa ante el Valladolid B y derrota también como locales frente al Bilbao Athletic. Del campo vamos a los despachos. La Unión Deportiva Logroñés sigue trabajando para tener su propia ciudad deportiva. El primer caso es la compra de los terrenos. Feliz Revuelta ya anunció la intención de realizar una ampliación de capital de dos millones de euros para cometer esta compra. Hoy esta intención ha sido publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Desde mañana se podrán adquirir 20.000 nuevas acciones de la Unión Deportiva Logroñés al precio de 100 euros cada una. Revuelta ya adelantó que él compraría todas las acciones que no se hubiesen suscrito. Vamos con Calahorra y Aro. También están protagonizando una gran primera vuelta. Los rojillos suman 15 puntos aunque últimamente han perdido algo de solidez en defensa. Los Jarreros por su parte acumulan 14 puntos y por tanto ya tienen andando casi un tercio del camino hacia la permanencia. En las últimas dos jornadas los rojillos han marcado seis goles pero también han encajado seis. Conclusión, dos empates y solo dos puntos. Cambio de cara radical el de un Calahorra muy efectivo en la parcela ofensiva pero frágil en la zaga. Hace 15 días los riojanos eran la mejor defensa del grupo con tan solo dos goles en contra. Ahora suman ocho. El equipo en estos partidos no hay partidos estar sin perder estar en un puesto que muchos equipos quisieran estar ser competitivos en todos los partidos ir mejorando los aspectos igual de fútbol que nos faltaban al principio que conforme hemos ido recuperando la gente pues bueno vemos que cada día hacemos mejor fútbol. El Aro por su parte está firmando una temporada sensacional con 14 puntos seis por encima del descenso los Jarreros son séptimos y uno de los equipos que más ha rotado. Aitor Calle ha dado minutos en estas nueve jornadas a todos sus hombres. Y todo el mundo ha participado excepto Iván que está con lo de la lesión todo el mundo ha sido partícipe de estos 14 puntos y para mí eso es lo más importante sin ninguna duda. ¿Dónde jugar? ¿De qué manera? Bueno, al final siempre lo he dicho también el equipo tiene que ser versalte y tiene que tener opciones tenemos que tener argumentos todas las semanas te estudian los rivales hay que hacer cosas diferentes. La próxima parada del Aro será este domingo a mediodía en casa del Alaves B. La oficina evolutiva del Grupo Pancorbo ha vuelto a abrir sus puertas un año más para servir de escaparate a lo último en innovación tecnológica para la empresa. Un amplio programa de actividades a exposiciones y talleres integran unas instalaciones que pueden encontrar hasta el jueves en estilo ubicado en la estación de Tren de Logroño. Bienvenidos al espacio donde mostrar las últimas tendencias en sistemas informáticos soluciones software comunicaciones espacios de trabajo y gestión empresarial. Son empresas tecnológicas logroñesas empresas tecnológicas riojanas y también nacionales y multinacionales que entienden que oficina evolutiva sirve para mostrar productos y servicios que apoyen y que ayuden a la digitalización de las empresas. La decimoprimera edición de la oficina evolutiva regresa un año más a Logroño y lo hace con un extenso programa y múltiples escenarios de trabajo con lo último sobre tecnología y su aplicación en la empresa. No escondemos el carácter comercial de este evento es un evento en el que las empresas y profesionales que acuden al mismo pueden ver productos que posteriormente podrán implantar en sus empresas pero por encima del carácter comercial el evento tiene una ambición divulgativa. A la exposición en oficina evolutiva le acompañan más de 25 charlas y talleres que discurren a lo largo de los tres días y que posiblemente son en este momento a la columna vertebral once años después del evento oficina evolutiva. Desde hoy hasta el próximo jueves las instalaciones de estilo en la estación de tren de la capital permanecerán abiertas al público incluida una exposición en la que poder probar y tocar los últimos avances tecnológicos al alcance. Mario Vargas Llosa el premio Nobel hispano-peruano va a ser este año el encargado de dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de las Jornadas Futuros en Español organizadas por Vocento. Será el 23 de octubre mañana por la tarde La Cita este año reunirá a más de una veintena de expertos con el objetivo de debatir sobre la educación y también la transformación digital. Vivir entre libros leyendo libros y escribiendo libros es un placer supremo para mí. Mario Vargas Llosa premio Nobel de Literatura 2010 y Cervantes seis años antes abrirá el 23 de octubre Logroño la novena edición de Futuro en Español el foro de intercambio entre España y América Latina con el idioma como puente. En el círculo Logroñés tendrá lugar la jornada inaugural con Vargas Llosa como estrella invitada al día siguiente como novedad en dos escenarios paralelos el círculo y la sede de la UNIR Futuro en Español reunirá a una veintena de expertos en torno a la temática sobre la que girará el debate en esta novena edición la educación y la transformación digital. Nosotros creemos que primero la educación y la transformación digital la innovación y la inteligencia artificial son temas de absoluta actualidad y que en La Rioja en nuestra región lideran algunos aspectos en ese ámbito con diferentes instituciones que hay en nuestra comunidad autónoma y que se puede proyectar hacia todo Iberoamérica desde nuestra región a través de la lengua todas esas oportunidades. Vamos a probar contigo diferentes remedios para la resaca. Una de las grandes novedades de esta edición llegará de la mano de Big Bang Ciencia un espectáculo de ciencia teatral y el humor más inteligente. Será en el auditorio de Logroño y correrá a cargo de Ricardo Moure. Por gente como tú habría que cambiar la ley. Este año no va a faltar ni el humor en las jornadas. Señores, así nos despedimos a las ocho y media más. Buenas tardes. ¡Gracias!